Recién decías que hubo algunas maniobras que te dejaron dudas o que por lo menos no te gustaron. No, no, no. Hay maniobras que fuimos al límite y otras que nos pasamos un cachito, pero es típico del fragor de la lucha. La verdad que cada uno defiende sus colores. Y viniendo tan al límite y queriendo ganarle al auto va adelante, tranquilamente en un frenaje como ese te puede pasar un metro y hacer lo que hizo Julián que entró pasado y me pegó y me puso costado. ¿No lo interpretás como algo con mala intención entonces? No, no, menos viniendo de Julián. Es áspero, no regala nada, lo mismo que Rossi. Lo mismo Franquito Girolami que estaba metido en la lucha y se comportó muy bien, pero nunca con mala intención. ¿Cómo te tocó luchar justo con tu rival en el campeonato? Mano a mano. Por suerte pudimos prevalecer, Matías larga mal, ahí quedo adelante de él, después fui para adelante hasta que llegué a la Chapur, que me complicó ahí, vuelvo a perder con Rossi, lo vuelvo a ganar, me doy un toque y termino peleando con Girolami. Una lástima porque de pasarlo a Chapur me quedaban mis dos compañeros de equipo adelante y eran puntos importantes que podíamos sumar. Mañana es más larga, pero uno imagina un fragor o una lucha parecida. Sí, seguro, pase bravo, aparte más larga, los autos como vimos pierden mucha carga, hay mucho despiste, así que bravo, bravo. Gracias Leo. Un abrazo.